Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a el capítulo de la segunda temporada de Mandalorian. Aquí tenemos como invitado a Ricardo Reyes. ¿Qué onda, Ricardo? ¿Qué onda, Blixa? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí en Coffee with Geeks, en una nueva edición. Exactamente, exactamente. Estamos muy emocionados por el primer episodio del Mandalorian. Los fans de Star Wars estamos regocijando porque tenemos algo de muy buena calidad. Empezó muy bien la temporada. Pero dime, ¿qué te pareció este primer episodio? Primero episodio con sorpresas. Fue demasiado sensación de que te temblaban las manos, escalofríos. Un encuentro de emociones. Sí, sorry, es que tenía ahí todos los gallos, por eso mejor me pongo este. Sí, a mí también, o sea, totalmente, o sea, este episodio buenísimo, de principio a fin, te entretiene totalmente, aparte te brinda cosas nuevas. Muchos easter eggs, por ejemplo, el R5D4 que llega, cuando están ya en Tatooine, llega el droid y ves que tiene, el Motivator tiene así como como aceitito, entonces ahí sí, yo creo que ya lo arregló la, la, la mecánica que está ahí en Tatooine. También tenemos de, de Guest Stars está el John Leguizamo como el Gore Koresh, el güey del del ojo. Y con un papel más importante estuvo el actor Timothy Oliphant, que se llama Cobb Vanth, que es el, el güey que traía este. Sí, pero, ok, ok, vamos a detalle, güey, vamos a detalle con el episodio, porque empieza con unas, una de las escenas del trailer, del trailer que salió hace, hace tiempo, cuando está la, la, la pelea de los Gamorrean Guards, bueno, Gamorreans, porque aquí no son guards. Este, ¿qué te parece, qué tal te pareció esa escena? Oh, pues fue así como que, no, esos, esos sí, sí se veían, este, bien cuidados, ¿eh? Sí. No como los que traía el llama. Sí, ándale, ándale, esos estaban más, 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 macizos. Pero muy, muy interesante el, 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 ahora sí que parecía pelea de vale todo, pero con, pues, como, que eran como unas hachas, o sea, con armas, pues el chiste es que, pues ya llega el Mandalorian y buscando información sobre, sobre, sobre alguien más de su clan, porque, pues ya ves que le, le dan a, le encomiendan la misión de llevar al Baby Llora con su gente, ¿no? Pues este güey no sabe qué pedo, entonces está buscando quien lo guíe y, pues, no sé por qué va con este cuate, ¿no? Pero de volada, este, pues se le, se le, se le voltea y ya lo tienen apuntando todos y dice, ¡ay, güey! La típica escena de, de las películas de, de vaqueros, ¿no? Anda, sí, o sea, sintió súper, súper western este episodio, súper, súper, aparte del, del, del setting, o sea, del, del, del paisaje y todo, la vibra muy western y, pues, muy suave, la verdad, a mí me encantó. No, yo dije, yo dije, le va a volar la cabeza, dije, ¡ay, no, qué, qué va a hacer, qué va a hacer, qué va a hacer! Y ya, luego cambia la escena y, pero estuvo cool, ¿no? Que usó sus birdies y se chingó a todos los que estaban apuntándolo y luego ya lo, lo agarra el otro güey y lo cuelga y, pues, ya le dice que en Tatooine está el, el Mandalorian que, que él conoce. Este güey dice, pues, ¡ay, yo, 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 yo estuve en Mandalorian y yo no vi a nadie! Pero, pues, bueno, no, regresamos a Tatooine otra vez. Fíjate que mucha gente diría, ¡ay, otra vez a Tatooine! Pero no, la verdad, está genial, está genial porque... Sí, ¿no? Y especialmente en este episodio porque encontramos muchas cosas, muchas cosas. Sí, pues, fue de que nos quedamos ya, este, yo he escuchado que se sitúa la serie cinco años después de los eventos del, de Return of the Jedi. Entonces, pues, es como regresarnos un poco al tiempo antes de que, de que ocurra ya lo que es, este, pues, las secuelas que ya fueron, como, ya fueron literalmente 40 años después. Sí, claro. Este, y luego, pues, ya la, este, no, la, la mecánica le presta un speeder y va a Mos, ¿cómo se llamaba? ¿Qué era, la Mos Cancina? Sí. No, era el puerto, ¿no? Sí, el puerto. Pero no es Mos Eisley, ni Mos Espa, no, 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 se me fue el nombre, güey. Este, pero no es Mos Eisley. El chico, entonces, este, pues, ya llega a la cantina y pide informes y, ah, pues, el sheriff tiene armadura mandaloriana. Porque este güey pregunta, hey, ¿has visto a alguien que se parece a mí? Pues, ah, pues, sí. Y llega, volteas y ves al güey con el casco, pero, 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 dije, dice, este güey no es Boba Fett, también, está re, para empezar está re flaco y luego, así como que, no sé, o sea, como que se vea medio rara la armadura ahí con este cuate, ¿no? Sí, con su, con su, ¿cómo se vea? Con su camisita roja acá, tipo, este, como tipo que, no, no se me ocurre nada. Como era de Gryffindor, el güey. Ándale, de Gryffindor. Y dices, este güey no es Boba Fett. Y habla, y dice, no, no es Boba Fett. Entonces, es uno de los Power Rangers de, de Sordon. Ándale. Y luego, este, pues, ya, sabemos que se llama Cobb, ¿qué? Cobb Bans. Y este personaje, este, salió en, en el libro de Aftermath. Entonces, está cool que estén retomando cosas de los libros y las estén poniendo en la, en la serie, ¿no? Entonces, es como un incentivo para la gente que leyó los libros. Ya perteneciendo al canon, dirían. Exacto, exacto. Bueno, ya, como ese libro ya es canon, ya salió en la temporada, en la época de Disney, ya es canon. Pero, pues, ya lo están retomando y ya le están dando otra vida, ¿no? Al personaje. Y, pues, es el sheriff, básicamente, de, de, de ahí, del, del, del puerto. Y, pues, ya le dice el otro, güey, ¿sabes qué? Dame la pinche armadura. Y, pues, ya, no eres mandaloriano. Sí, ajá, no, no, no eres digno de tener la, la armadura, ¿no? Pero, ya como que se van a empezar a dar un trenza y empieza a temblar, güey. No, y dice, ay, cabrón, ¿qué pedo? Yo en la entrada dije, no manches, que van a sacar un pinche Kray Dragon, no manches, no manches. Y sí lo sacaron. Y madre, güey, luego está enorme. Bueno, pues, en el episodio 4 ya ves que cuando está el tripio, ves el, el, pues, el cadáver ahí, los huesos de un Kray Dragon. Y dice, no, pues, está grande, pero, pero aquí por fin lo vemos en acción, ¿no? Y dices, güey. Sí, sí, sí. El gusanito de Boba Esponja. Ándale, ¿y qué, qué te pareció esa escena de, donde revelan al Kray Dragon? Yo estoy, yo ahora sí que te voy a ser sincero, yo esperaba que, que fuera el Sarlacc, el que estaba haciendo el movimiento de la tierra. Yo me, me hice la idea, ya cuando, ya cuando vi a la bestia, dije, ay, güey. Oye, y curiosamente que esa, el Kray Dragon vive, o sea, su guarida es un Sarlacc Pit abandonado, ¿no? Y dice, no, o sea, no está abandonado, se comió a la madre, o sea, comió al Sarlacc. Y dice, güey, ¿cómo? No mames. Y el de la cantina, pues, lo compadecía, ¿no? De, porque era, ¿qué? Decía que era una criatura noble. Sí, pero, noble mis nalgas, güey, porque se le daba en la madre todo. Este, y, pues, dice el, 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 el Cobb Band, le dice al, al mandalón, ¿qué es la armadura? Brinca paro y ayúdame a matar esta chingadera, güey. Y, pues, dice, arre, arre, vámonos, vámonos, recio. Y, 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 lo cool de, otra cosa cool del Cobb Band, aparte de que trae la armadura de, de, de Boba Fett. Las alianzas. Suspiter, Suspiter, es una engine del Podraiser del Anakin, güey. Y, güey, y dije, nada, se parece. Dije, se parece, se parece. Pero luego ya, escuchas bien los soniditos, o sea, los sonidos, y es, o sea, güey, qué pinche detalle tan chingón, ¿no? Eh, ¿qué, qué dirían los, los, los boomers? Dirían, ay, es que es fanservice. Ah, sí, ah, pero, pero es buen fans, está bien hecho, está bien puesto, o sea, no es así como... Y la serie te pone así cosas que dices, pues, ok, es fanservice, pero, pues, te están escuchando, o sea, lo que quieres ver lo tienes en la pantalla. O sea, ¿qué prefieres? ¿Fanservice? ¿Bien hecho? ¿O prefieres que se vayan por la tangente, así, que se salgan de la tangente y que hagan cosas así para, para desviar las, las expectativas? Me saca tipo las Jedi, y luego todo el mundo, ah, no me he gustado. No, pues, mejor, y disfruta, güey, disfruta el pinche Speeder del pod del Anakin, güey, así. Así de, de, a ver, a ver, abuelito, mejor cállate y disfruta. Y luego, pues, este, ya llegan una cosa y empiezan a escuchar unos ruidos, dije, puta, ya valió madre, ¿no? Pero salen estos, como los perros del, que son de los Tusken Raiders. Ajá. Y dice, ya valió, se van a enfrentar, pero, pues, ya ves que el mando es un todólogo y acá, empieza con sus movimientos y ya, hasta ya, como que acaricia al animal ese y ya llegan los Tusken, ¿no? Y dice, ah, valió madre. Pero ya empiezan a platicar y, pues, ellos casualmente también quieren darle en crank, ah, salud, salud. ¡Salud! Este, va, va pa'l barrio, va pa'l barrio. ¡Pal barrio, pal barrio! Barrio Star Wars. Este, shout out. ¡Oh! Y luego, perdón, este, pues, ya llegan a, pues, ahí a una fogatita y están planeando el ataque. Y, pues, pues, no, 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 no la van a armar solos, ¿no? Entonces, pero van a hacer el cáliz, van a poner un, un, como un bait, ¿no? Un, un, ¿cómo se llama? Un anzuelo. Y ponen un banta, güey. Y lo clavan, ¿no? En la madre. Y ahí viene esa madre, viene, ay, así, no mames. Pero en vez de irse por el banta, se va por el Tusken Raider y se quedando así como, no mames, güey. Eso me dio un chingo de risa. Oye. No, no, lo que, lo que yo no puedo ver sin reírme son los Tusken, cuando andan haciendo sus ruidos. Sí. Sí, güey, también botan, güey. Pero, no, es que, lo, y lo que sorprende más es que, como los Tusken hacen equipo con, con ellos, porque, pues, ahora sí que tienen el, el enemigo en común. Exactamente. Sí, 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 si no tuvieran esa situación, o sea, seguirían, ah, en las peleas, ¿no? Constantes. Pero, de hecho, ya les dice el mando que ellos, o sea, son personas, bueno, son seres de palabra y ellos juraron que no van a volver a, a, a robar o hacer desmadre ahí en, en su pueblo, siempre y cuando ellos no empiecen algo. O sea, al momento de que maten a un Tusken, ya valió madre. Entonces, pero, dijeron, arre, pues, arre, vámonos todos recio, ¿no? Y sí se ve que hay mucho choque entre, entre los humanos y los Tuskens, ¿no? Pero, pues, obviamente ya tienen que, ¿cómo se llama? Dejar esa rivalidad fuera y enfocarse en el, en el objetivo que es el Kray Dragon, ¿no? Y, pues, ya el, el, el Cobb Band le, habla con la gente de su aldea y les dice, güey, ¿sabes qué? Pues, tienen que entrarle, güey. Le tienen que entrar, güey, porque nosotros solos y los Tuskens no podemos solos, güey. Tiene que haber, tiene que haber más, más manos a la obra. Y, pues, ya, ¿no? Vámonos. Y, pues, y algo que dije, ching, a lo mejor el Baby Yoda se la va a rifar acá con un, con un, ¿cómo se llama? Un poder acá va a detener al, al Kray Dragon o algo, pero no, dicen ni madres. No, hizo nada más acto de presencia. Ándale, nomás así como, mírenme, estoy hermoso, aquí estoy. Pero, nomás. Y, pero está bien. No, no, ya, ya habrá, ya hará algo en los próximos episodios, ¿no? O aborcará, este, a Moff Gideon. Ándale. Y resulta que es spoiler, ¿no? Y resulta que es su papá, oh, que lo chingada, ¿no? Ay, no, no, no. Pero. De hecho, de hecho, lo que me pongo a pensar, el capítulo que más hará llorar a la audiencia, va a ser cuando se tenga que separar. Sí, no, sí, porque no creo, no creo que lo maten al Baby Yoda, porque, pues, o sea, tanto show de llevarlo para que lo maten, o sea, sería una movida muy, ah, arriesgada. Pero, ¿cómo se llama? Pero no creo, no creo, ¿no? Pero bueno, total, ya llegamos, ahora sí, ya todos llegan. Y pinche Quaid Dragon hace un desmadre. Hace un desmadre. Y, o sea, y el plan era sacarlo lo suficiente de la, de la, de la cueva para que los explosivos que entierran, le exploten y ya le den la madre. Pero al principio, ah, ya me comí a alguien y ya me voy a reírse, me voy a reírse, me voy a reírse. Y ya fue cuando todo el mundo empieza a tirarle y a tirarle y a tirarle. Y ya es cuando ya se... Ajá, ajá. Y ya es cuando se encabrona y dice, fuck it. O sea, me voy a chingar a todos. Pero, oye, la animación del Quaid Dragon está, pa, pa, sale, lanza. Y luego, cuando se ve la arena moviéndose y sale, pa, y, güey. No, sí, estuvo muy buena esa escena. Muy buena esa escena, güey, la verdad. O sea, ahí sí se ve, ahí se ve muy bien la calidad y el presupuesto porque es una serie de tele, ¿no? Y en el episodio, en la temporada pasada, hubo dos, ¿qué, tres? Efectivos que dije, mmm, hubiera una vez estado mejor. Pero aquí me quedé así como, órale, güey, bravo. Bien hecho. Perdón. Y este... Y pues ya llega el momento en el que pinche Quaid Dragon empieza a escupir como ácido y pues empieza a joder a más gente. Y dices, uy, no, ¿sabes qué? Tenemos que hacer algo. Y ya es cuando se pone el... El... Cobb Band y el... Y el Mandalorian. Vámonos a... Se ponen sus jetpacks y... Sí, güey, cuando se ve esa escena que vuelan juntos, qué perro se ve, güey. Ya este... Se sentían acá CJ con el jetpack. Sí, sí, sí. Se ve... Acá viene Rocketeer. Uf, bien perro. No, faltaba que le dispararan o algo, pero pues no, yo creo que no iba a funcionar. Pero le disparan al... 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 Al Cray Dragon. Pero dicen, no, no estamos haciendo ni madres, güey. Nada. Ta, ta, ta. Hasta el momento en que ya el... Sigue arrasando. Y el... El Mandalorian le dice, ¿Sabes qué, güey? Agárrale... O sea, cáptale la atención. Entonces ese güey hace su movimiento y... Saca el... 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 El rocket que tiene. Ajá, el misil. Y ahí, güey, ahí viene. Y lo cool que se me hizo es que le pega a ese güey en el jetpack y sale volando igual que salió volando Boba Fett, ¿no? ¡Guau! Y dije, ah, mira qué buen detalle. Se lo va a traer. Sí. Y pues ya el... El... Mando... Hace una movida a la Tony Stark, güey. En la de Avengers, la primera. Cuando se mete adentro de la... De la... Madresota esa y... ¡Pra! Sí, se inmola el güey. Sí, deja la... Deja el explosivo ahí. Sale volando y órale. ¡Tras, güey! Y esa escena de la explosión, güey, también se ve chinguancísima, güey. Sí. Y luego ya lo que se me hizo cool fue al final cuando ya el Cobb Band le da la armadura al Boba. Y dice, no, pues te la ganaste. Pero dile a tu gente que yo no jodí el jetpack, así ya venía. Eso le dijo yo. Y yo dije, mira qué buen detalle. O sea, como que ya esa justificación también le dan a la muerte de Boba Fett. ¿No? Porque, o sea, hubo una... Un cortocircuito o alguna mamá sí que hizo que no podía volar. Y ya vemos... Y después la imagen en el horizonte, así como... Tipo la canción de... ¿Cómo se llama esa? Ghost Raiders in the Sky. Sí. Ahí este con el... Con el... Con el Speeder. Casi, casi. Sí, güey. Cerrándose la pantallita y después... Y después que... Y luego ya vemos los dos soles, ¿no? Como dices. La revelación que todo el mundo ha estado esperando. Sí, güey. Yo me quedé así como que... Cuando vi al güey con el casco, dije, ah, esto es lo único que van a hacer con Boba Fett. Pero pues ya ves que estaba el rumor de que el Tamora Morrison, el actor, iba a regresar. Dije, ah, o regresa como Rex, ahí que está junto con Ahsoka. O regresa como Boba Fett. Y pues lo vemos en Tatooine. Ah, pues es Boba Fett. Pero ya está francotirador, creo, ¿no? Sí, porque está ahí varias armas, está ahí varias cosas. Creo que hasta veo un Tosken. Ajá, sí, 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 sí. Pero aquí lo interesante va a ser, ahora sí que ver, ¿qué sigue? ¿Tú qué crees que vaya a ser el Boba Fett? ¿Cuál crees que vaya a ser? Lo primero que creo que va a ser, va a ser enfrentarlo. O tal vez, este, pues sí sería, es que ha ido de dos sopas. O lo va a enfrentar para recuperar la armadura. O le va a decir que esa armadura ya no significa nada para él. A la Luke la va a aventar a la chingada al casco cuando se lo dé. Pues es capaz. Porque a lo mejor él ya está en otro estilo de vida y pues ya no debe pertenecer a ningún sindicato como Mandalorian. Claro, eso sí. Pero pues ya ves que según en Clone Wars, en los episodios de Mandalorian precisamente dicen que el Jango Fett no es un Mandalorian. O sea, que agarró la armadura y pues ya la portó. Pero, pero él no es un Mandalorian. Entonces, este, no sé si el Boba Fett haya tenido realmente esa cultura, ¿no? El credo del Mandalorian o simplemente tenía la armadura igual que el papá. Pero eso es algo. Es que va a ser la sorpresa de la otra semana. Espere, pues yo espero que sí sigan. O sea, nos dejaron con la boca abierta con este, este cliffhanger. Ok, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Danos, danos, ¿cómo se llama? Danos más, danos más Boba, por favor. Hasta el último episodio va a salir algo más. ¿Tú crees? No. No, yo digo que... Como en el tercero. Primero tienen que como que desarrollar la historia de a ver qué va a hacer en Tatooine. ¿O va a salir otra vez al final? ¿O en el mero clímax? Pues yo espero que no se tarden tanto porque, o sea, tienen varias cosas que resolver. Por ejemplo, el Moff Gideon con la Darksaber, ¿qué onda? Luego, si es cierto que va a haber una aparición de Ahsoka, ¿qué onda? Creo que hay un episodio que se llama The Sorcerer, entonces ahí es donde va a salir a huevo, no hay de otra. Sí, porque Dave Filoni, de hecho, andaba explicando que tenía como su regreso, ¿no? Como lo explicó así como tipo el Señor de los Anillos, que era Gandalf blanco y Gandalf gris. Bueno, es que Gandalf es Gandalf, güey, pero a ver, veamos, este, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo manejan? ¿Cómo lo manejan? Porque sí va a estar interesante. De hecho, creo que el segundo episodio lo escribe él, ¿no? Sí, porque creo que todos los demás son Jon Favreau. Jon Favreau se la está rifando ahora más como escritor. Además que no me puedo acordar quién lo dirige. ¿Quién dirige este episodio? ¿Te acuerdas? Ahora aplicar el momento Boomer. Sí, vamos a... Jon Favreau debió de haber dirigido las secuelas de Star Wars. Pues, sí, o sea, es que ¿para qué como meterse tanto en, oh, voy a meter a este director y a este y a este? Güey, o sea, ya estás viendo a alguien que está haciendo un gran trabajo, úsalos, úsalos. Pero, pero, pues, a ver. Mira, el futuro de Star Wars se ve muy prometedor con esta serie. Entonces, creo que sigue también el Taika Waititi va a ser, que ha dirigido episodios de esta serie. Él va a ser, no sé si una trilogía o una película, pero va, vientos. Este, y luego, pues, la del Rian Johnson, yo no sé si todavía siga o no. ¿Tú sabes si todavía no has escuchado algo? No. En los fandoms le tiran una cagadera, pero que dices, ¡guau! ¿Cuánto de una persona? Pues, sí, es que, pues, es que se metió con, con una franquicia demasiado querida y, pues, no, no, su visión no, no dio la satisfacción que todos necesitábamos. Entonces, por eso, pues, así como que, ¡ah! Me arruinaste la serie, güey. O sea, bueno, eso está de más, güey, porque, o sea, es una película, al fin y al cabo, ¿no? Pero, ¿te gustó o no te gustó? Pero no es para que te pongas acá tan, tan hardcore, ¿no? Pero... Pero, como contestaron, este, ¿qué? Hasta George Lucas dijo, Star Wars no es para adultos, es para niños. ¡Ándale! ¡Varios! Empezaron ahí con la tiradera en internet. Sí, ¡no! Como que están subiendo así los caloncitos. Sí. Sí. Pero, oye, ¿tú qué esperas? Ahora sí que, ok, ya hablamos de este primer episodio que da a entrada algo que va a estar genial. Pero, ¿qué esperas tú de los siguientes episodios? Pues... La verdad, sí esperar algo, pues, pues, no. Yo, yo quiero, yo quiero el elemento sorpresa, ¿no? Ajá. O sea, no quiero decir, ay, va a pasar esto y luego va a pasar aquello. Porque cuando tienes el elemento sorpresa, o sea, las manos te tiemblan, sientes taquicardias, piensas que le va a pasar algo al personaje, piensas, este, que... Por ejemplo, en la última escena, cuando, de la temporada pasada, cuando los Scouts Troopers se llevan al Baby Yoda. Ajá. Ahí dices, no, pues, ya no lo voy a recuperar y... ¿Y qué va a pasar con él? O cuando mataron a Quill también. Ándale. Te dolió, pero... Lo cool de, como dices, o sea, lo cool de esta serie es que el destino de los personajes es incierto. Porque de ninguno, como de ninguno supimos en la tecnología nueva, o sea, que se van a morir, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué onda? Entonces, está muy interesante ver que aquí sí están en peligro realmente. Oye, y es... Por ejemplo... Es dirigido por Jon Favreau este episodio. Ya ahorita, acá, Compa Wikipedia nos hizo el paro. Es ahí. Escrito, dirigido y producido. Y muy bien hecho. Y muy bien hecho. Sí. Válgame Dios. Igual, igual con el Marshall, tal vez vaya a regresar, pero pues... Yo digo que sí. Ya la gente, ya la gente se encariñó con él. Sí, sí. Y de hecho, él mismo dice, él mismo dice, ay, espero volvernos a encontrar. Y que la neta, espero que sí, porque a mí también me gustó mucho el personaje. Pero, pues, si le dan Crank, sí va a doler también. Sí, pero, pues, ahorita sobrevivió el episodio, entonces hay posibilidades. ¿No? Así como el Quill. Sí, ándale. Ajá, porque el Quill, ¿cuánto? Estuvo, creo que en tres. Y, pues, luego de... Ya valió un burger. A lo mejor aquí también. Pero ya no va a estar con el casco del Boba. ¡Quill! ¡Quill! ¡Contesta, güey! Sí, mano. Oye, pues, muchas, muchas gracias por tu opinión acerca del episodio. La verdad, que está muy, como te digo, muy prometedor lo que viene para los fans. Demasiado. Demasiado, la verdad. Y esto termina hasta diciembre, entonces tenemos buen rato de anticipación, de especulación. Y va a estar genial, va a estar genial. Teorías conspirativas. O sea, ¿qué chingueva va a pasar con Baby Yoda? ¿Morirá? ¿Sobrevivirá? ¿Lo dejarán con alguien? ¿Encontraremos más yodas? ¿Qué va a pasar? ¿Lo saben? Sí, o sea, lo vamos a descubrir en el siguiente capítulo de El Mandalorian. Oye, y para los televidentes o los youtubientes, vamos a rifar este rompecabezas de El Mandalorian. Y vamos a poner algunas preguntillas ahí en la descripción de la página de Facebook para que lo chequen. Y el primero que conteste las preguntas, pues, ¿cómo se llama? Se lo lleva, se lo lleva. Pues, no oye. Ya saben, tienen que suscribirse a la página, al canal de YouTube. Sí. Y también, es opcional, tienen que estar en el barrio. Ah, sí, 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 sí. Es vida. Ahí es familia ya, el Coffee with Geeks y el barrio ya, ya, somos familia. Y que, por cierto, acabo de discutir. Marca, marca registrada del barrio. Sí, acaban de cumplir un año los del barrio. Ya me mandé felicitar, pero otra vez aquí, también en este canal, los felicitamos por su... Salud, salud para el barrio. Saludcita. Bueno, pues, este, muchas gracias, Ricardo. Alias el Blipzo. Y, ahora, que la fuerza nos acompañe. Nos vemos la próxima semana para el episodio dos. Nos vemos. Fue un gustazo estar contigo. Esto, esto. Y bienvenido cuando quieras. Nos vemos. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!